Si por lo que sea no sabéis lo que es el amor incondicional, atentos a la historia que nos va a contar Yudit. Míralos qué bonicos están ahí durmiendo. Están los tres juntitos durmiendo. Míralos. Y aquí, con los corderitos de dos, están los trillicitos. Chiquitillos. Son más bonitos. Tres cabritillos idénticos. Mirad, qué bonitos son. No me digáis que no son bonitos. Y son, es que casualidad, tío, que sean los tres iguales. Hay un machito y dos hembritas, creo. Y estos, pues se quedan seguro. Con que estos más los dos que ya habéis visto, la reposición de este año de caprino, del corral. Así da gusto cuando todo sale bien. Ahora, chiquitines, ¿os quedáis aquí? Van siempre juntitos los tres. Aún no he conseguido hacerles una foto a los tres juntos bien. Les quería hacer y no hay manera. Míralos, qué bonitos son hoy. Qué bonitos. Es que hace dos días que están con los corderos. Les tienen hasta miedo a los corderos. Chiquitos. Entonces, mezclas cabritillos con corderos. Este es el lote de corderitos de dos. De esta vez, que hay poquitos, porque aquí hay cien ovejas paridas ahora. Y estos, como las cabras ya sabéis que saltan, pues aquí ella puede comer a la tolva y los cabritos pues tienen un poco más de leche. Come las ovejas pienso, pero las cabras también les doy un poquito. Las ovejas comen pienso y aparte ella pues puede entrar. Tiene más leche y está más bien cuidada. Pero son súper bonitos, me encantan. Pero Judith no solo tiene ojos para los trillizos. Este, el sorallito, da tanto cariño como el que recibe. El sorallito. El de Soraya. Es de la cría anterior. Esa cabra es la que criaba dos corderos y un cabrito. Los dos corderos ya han marchado porque eran grandes. Y el cabrito lo he dejado. Tengo un encargo para un buco. Este era el más bonito que nació. Le tengo cariño y pues este lo dejaré. Bueno, lo he dejado, no sé si para el encargo o para mí. Aún no lo sé. Es guapo el sorallito. Sorallito. Es para quedarse un buen rato contemplando estas preciosidades. Pero una llamada familiar no puede quedar desatendida. ¿Qué? Me voy que me llama Catalina. Mi chiquitina me reclama. Pues eso, amor incondicional.